Hola, que tal amigos, un video bastante rápido, en esta bolsa están los demás componentes de la PC, son varios, pero te voy a mostrar el más importante, en un momento estoy solamente con una mano, aquí está, el procesador, este procesador es un Ryzen de la serie 5000, no le voy a hacer un unboxing porque me ha costado mucho conseguirlo y no quiero arruinarlo si es que algo sale mal cuando yo lo saque de su caja, ¿estás sellada la caja? me preguntarás, pues si está sellada amigo, es un Ryzen, ahí estamos focando, es un Ryzen 7 5700G con Radeon Graphics integrado, 8 núcleos, 16 hilos, 4.6 GB de procesamiento hasta un máximo y un 3.8 GHz de base, ok, la tasa desde el ojo, está sellado, no está abierto, está 100% nuevo, aquí atrás está ya sabes, todos los idiomas posibles, arquitectura C3, AMD, socket AM4, alguna otra cosa que quiera mostrarles, 2021, advanced microprocesador, no, está en otro idioma, yo no hablo chino, aquí está el procesador, a ver, un enfoque mejor, aquí está, es un Ryzen 7 5700G, ahí se ve mejor, y ahí está, 2020 AMD, Made in Malasia, como les digo, me ha costado mucho conseguirlo porque el stock amigo, el stock, no hay stock, entonces está un poco difícil, este procesador viene con un ventilador integrado y con una pasta térmica ahí ya colocada, a ver, aquí dice, incluye el AMD Ryzen, un procesador, Radeon, Graphics, Performance y una solución térmica ya en el ventilador, ok, en el disipador, entonces, aquí está sellado igual, no lo voy a abrir, en este video solamente, quería grabar, este es el momento cuando he llegado a mi casa y he dicho, voy a grabar este momento, así que, lo que es ver en acción, pues, te espero en el stream ya, no, sino que más bien, un día, cuando tenga más tiempo para grabar un video más largo, seguramente voy a abrir esto y voy a armar el equipo como tal, ahí está, Ryzen, todo el poder, 5000 series, procesador, y hasta aquí el video, espero que te haya gustado, así rápido, random y llegue hasta el grano, si te preguntan por la serie, que sería la serie 5000, no, la serie que va a salir la siguiente, de Ryzen, pues, esta, la que yo estoy viendo, al igual que todos los productos que yo suelo adquirir, yo creo que esta me va a servir por un muy buen tiempo, aparte que la voy a cuidar mucho, y listo, eso es todo por el video de hoy, recuerden, sean buenas personas, tomen agua, y conmigo nos vemos en el próximo video, amigos, adiós.